¿Por qué te dedicas a esto? En un momento de mi vida en el que empiezo a encontrarme mal, empiezo a tener muchos síntomas digestivos, dolores musculares, voy al médico aproximadamente un año, año y medio después. La conclusión a la que llegan es que lo que tengo es estrés después de haberme hecho pasar por quirófano, toda la medicación, etc. De hecho, ahora mismo he estado llevando a una chica porque fue al médico y el médico le comentó que el sigo era una moda, que se hablaba mucho en redes y que no le diera más importancia. ¿Puede una mujer de 40 años adelgazar fácilmente? Nosotros no estamos diseñados para ser obesos en nuestra naturaleza, si nos dejas, estamos diseñados para movernos, alimentarnos, descansar y reproducirnos. Yo creo que a las mujeres el principal obstáculo que tenemos es la presión social bajo la que vivimos. Hoy en día de ellas espera que tenga un buen trabajo, que sea esbelta, que tenga un bajo porcentaje de grasa, que sea una madre ejemplar, multitasking, todo perfecto. A partir de los 40, sobre todo, empezamos a sentir esa presión de que es que tengo que estar bien y ese es el principal obstáculo. Cuando ponemos el foco en la... ¿Crees que tienen más presión en las mujeres para estar estéticas? A veces yo veo a la gente joven y pienso, ¿pero qué hacéis? Chicas con 20 años ya... ¿Hasta qué punto se nos está yendo de las manos? Si yo tengo una niña pequeña con 7 años, ya me cuesta que haya este equilibrio entre... Porque tampoco quiero que se obsesione, quiero que tenga una relación... Marta, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Bienvenido tú a Playa de Aro. Y gracias también por la gestión del hotel. Estamos en un sitio súper chulo. ¿Cómo se llama el hotel? Es el hotel Cosmopolitan. Cosmopolitan. Bueno, les hacemos promos como si era gratis. Tengo que decirte que me hace mucha ilusión, o sea, especial ilusión que estaría aquí contigo porque llevamos unas cuantas entrevistas ya. No sé si lo sabías o no, pero eres la primera persona que me ha pedido venir ella a mí y no que yo se lo haya pedido a la persona. Así que me hace mucha ilusión estar aquí y haber podido coincidir. Muy bien, muchas gracias. El placer también es compartido. Bien, entonces como yo no te conocía mucho antes, aprovecha para contarme tú a mí quién eres y pues obviamente también para que lo conozca la audiencia. Bueno, pues Marta Healthy surge en un momento de mi vida en el que empiezo a encontrarme mal, empiezo a tener muchos síntomas digestivos, dolores musculares, articulares. Voy al médico para que me expliquen qué me pasa y lo primero que me dicen es que tienen que intervenirme quirúrgicamente en urgencias por un fallo de un órgano y entonces a partir de aquí todo lo que es la recuperación, la medicación que me van dando, no solamente no me mejora, sino que empeora lo que tengo. Empiezo aquí un periplo de médico en médico, de diferentes diagnósticos, de muchísima medicación, hasta que aproximadamente un año, año y medio después, la conclusión a la que llegan es que lo que tengo es estrés después de haberme hecho pasar por quirófano, toda la medicación, etcétera. En ese momento yo entiendo que sí que estoy pasando un episodio de estrés debido a todo lo que me está pasando, pero siento que me encuentro mal, que hay algo en mi cuerpo que no va bien y empiezo a estudiar y a investigar por mi parte y doy con la psiconeuroinmunología, con la famosa PNI. Vale, ¿qué es? PNI es un abordaje de la persona teniendo en cuenta que el cuerpo está formado por diferentes sistemas, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema musculoesquelético, el reproductor, el sistema nervioso y que todos estos sistemas trabajan en coordinación y lo que le pasa a un sistema puede afectar a otro. De tal manera, por ejemplo, la relación más conocida es la de la mente y el sistema digestivo. Cuando estamos nerviosos, muchas veces tenemos que ir corriendo al baño o hay gente que se le cierra el estómago o hay gente que tiene mucha hambre. Entonces esto pasa con los diferentes sistemas del cuerpo y tiene un abordaje de los síntomas desde un punto de vista más natural y que tiene que ver mucho con nuestra evolución como ser humano y cómo vivimos con nuestro entorno, con aspectos con la alimentación, el descanso, el estrés, que todo esto también nos afecta mucho. ¿Cómo se puede traducir eso aplicado a una intervención para mejorar la salud de alguien? Yo lo veo como algo tan global y que después cuesta como aterrizar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con la alimentación se pueden tocar todas estas áreas? ¿Con estilo de vida? Mira, por ejemplo, una persona que se hace una analítica y le sale que tiene el colesterol alto. Lo más probable es que desde la medicina alopática él vaya a su médico y que le diga que se tiene que tomar unas pastillas para controlar ese colesterol. Desde la medicina integrativa, lo que intentaremos mirar es por qué ese colesterol está alto, por ejemplo. Si es una cuestión más genética, que sí que requiere de una medicación, no estamos en contra para nada de la medicina tradicional. No es una lucha o no. Es un complemento. Y veremos, sí, con elementos como la alimentación, con el deporte, veremos cómo es el estilo de vida de esa persona, porque igual, adaptando algunos de estos puntos, esa persona no necesita medicarse. Pasa lo mismo con la tensión, pasa lo mismo con muchos problemas digestivos. Hoy en día todo el mundo conoce el SIBO. El SIBO puede tratarse de una manera más natural o de una manera más medicalizada, que tiene unas consecuencias que no son tan agradables para el cuerpo. Un poquito la PNI trabaja así. Cuéntame esto. ¿El SIBO qué es? ¿Cómo alguien puede saber o intuir que tiene SIBO? Porque, bueno, no sé si a ti te pasa ese broma más que a mí. Hay gente que tiene problemas digestivos, de tripa hinchada y demás, pero no hay más solución. Entonces, ¿qué es y cómo lo podríamos tratar? El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano. Nosotros tenemos bacterias en nuestro sistema digestivo y entonces cuando estas bacterias ocupan un lugar de este sistema que no les corresponde, se dice que tenemos un sobrecrecimiento bacteriano. Hay más bacterias que no corresponden en ese lugar. Y eso da una serie de sintomatologías. Desde hinchazón, la famosa hinchazón pospandrial después de las comidas, es que como y me hincho, me hincha todo. La manera de ir al baño tampoco es muy regular. Muchas veces se tiende al estreñimiento, otras veces a la diarrea. Y después hay una serie de sintomatologías que van bailando y fluctuando en función de la persona. Que me sientan mal según qué alimentos, que no me encuentro bien. Hay maneras de diagnosticarlo con pruebas. Y si no, también en función de lo que explica el paciente, muchas veces ya se puede sospechar de la presencia de un sobrecrecimiento. Entonces aquí hay diferentes tipos de abordaje, como te he comentado antes. Podemos abordarlo con antibióticos, podemos abordarlo de una forma más natural. sobre todo es tener la información y que la persona pueda decidir cómo tratarse esa sintomatología. Vale. Y si alguien tiene alguna sintomatología así, ¿qué es lo primero que podría empezar a cambiar? ¿En su vida o hacer diferente? ¿Para mejorar la sintomatología digestiva? ¿Antes que medicarse o demás? ¿Sí? ¿Para mejorar estas hinchazones? En general hay unos pilares que son muy comunes en síntomas muy variados, tanto digestivos como generales. Tendríamos que mirar la alimentación de la persona, cómo está comiendo esa persona, si hay alimentos que le sientan mejor, peor, número de veces que come y cómo come. Igual la pregunta hubiera sido mejor, o sea, ¿por qué aparece el SIBO? El SIBO tiene múltiples factores, puede empezar por muchas causas. Entonces no podemos decir solamente que a lo mejor se debe a cuestiones de estrés o que puede venir a raíz de haber pasado un proceso de algún virus o alguna bacteria. Puede venir por muchos síntomas, por muchas causas. Pero sí que es verdad que una vez la persona se encuentra mal, habrá que mirar cómo está comiendo, habrá que mirar cómo está descansando, si hay algún factor de estrés potente que no esté ayudando. Incluso habrá que mirar si se trata de una persona sedentaria, si no es sedentaria, si es una persona obesa, si tiene otras patologías asociadas. O sea, hay que hacer un estudio, un análisis global de la persona y no quedarnos solamente en que tiene unas molestias digestivas y se quede ahí, que es lo que está pasando más con la medicina tradicional. ¿Te duele la barriga? Vamos a ver qué hay en la barriga. Bueno, pero a lo mejor hay algo de fuera que está afectando la barriga también. Me recuerdas mucho a Uri, que estuvo aquí en el podcast. Digo, hostia, es que se ve muy claro que han venido de la misma escuela. Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún patrón que quieres que se repita a la hora de abordar ese tipo de sintomatología? Por ejemplo, la mayoría de gente que tiene SIBO mejora cambiando, me lo invento, cambiando legumbres por carne, por ejemplo. ¿Tienes algún decir, hostia, la mayoría de casos cambiando esto, la mayoría de casos, disminuyendo o eliminando, porque a veces, en función de la situación de la persona, eliminar es difícil, pero disminuyendo a harinas refinadas, azúcares, en muchos casos, legumbres también, la persona mejora muchísimo. Muchísimo. Después hay gente que a lo mejor mejora más con unos cambios y otros con otra, pero sobre todo con alimentos que tienden más a inflamarnos y que no nos ayudan en general, la persona mejora mucho. De hecho, ahora mismo he estado llevando a una chica a la que le di una suplementación natural y hemos cambiado cuatro cosas de su alimentación, la forma de comerlo, el espaciado de las comidas y lo que comía y, claro, pues imagínate una persona llevaba un año, año y medio encontrándose mal cada vez que comía, o sea, sentarse a la mesa acaba siendo un dilema porque miras la comida, bueno, esto me sentará bien, esto mal, no sé qué me pasa, no sé qué tengo y esta chica, por ejemplo, acudió a mí porque fue al médico y el médico le comentó que el SIBO era una moda, que se hablaba mucho en redes y que no le diera más importancia. No sé, yo cuando escucho médicos decir esto tal es una moda o como quien dice la 10-10-10 es una moda, yo digo, hombre, por favor, tú es que, ¿no? Digo, yo creo que es falta de profesionalización de los médicos, pero bueno, esto es otro tema que tampoco hace falta. Déjame rebominar un poco porque me has contado qué es tu proyecto personal de donde ayudas a las personas en términos de salud, pero a mí me gustaría que me contaras quién eres tú, de dónde vienes, por qué te dedicas a esto, un poco a tu pasado, lo que me has contado ahora, hace un ratito que vine viniendo para acá, de dónde, cómo empiezas en eso y de dónde vienes tú, desde tu carrera. Desde mi carrera, la verdad que yo siempre he sido, bueno, la educación de mis padres muy centrada y muy empeñados en que hiciera deporte, no deporte de competición, sino que el deporte formara parte de mi vida, que tuviera una buena alimentación, me llevó a, a pesar de que de joven siempre decía que de mayor nunca haría deporte que comería fatal, ¿no? Que es el típico, pues, es que justo lo contrario. Típico de adolescente, de mis padres me dicen, pues yo haré, pues nada, eso me llevo que acabe estudiando ciencias del deporte y después me metí de lleno en nutrición. Sí que es verdad que a nivel profesional estuve unos años desenganchada de todo esto, pero a nivel personal seguía, nunca he dejado de practicar deporte, la alimentación siempre me ha interesado mucho, he leído, estudiado, y a raíz de aproximadamente de la pandemia, 2020, 2020, cuando nos encerraron, muchísima gente empezó a pedirme consejo sobre qué poder hacer en casa, cómo alimentarse, cómo poderse mover a pesar de vivir, había gente que vivía en espacios muy pequeños, cómo mejor optimizar el tiempo, había mucha gente que empezaba a tener problemas de ansiedad, de estrés y que lo estaba volcando en la comida y entonces, pues bueno, todo esto hizo... ¿Esto fueron tus amigos, familiares, conocidos? Empezó gente conocida... ¿O tú ya tenías una cuenta donde compartías contenido de entrenamiento? No, en ese momento no, empezó con gente conocida y el hecho de poder ir ayudando a esa gente conocida hizo que el boca a boca me trajera a más personas, ostras, a mí me has ayudado, puedes ayudar a... Y a mí me has ayudado, puedes... Mira este caso y entonces, eso hizo que volviera a reengancharme y a actualizarme porque yo había estudiado pero hace años y a pesar de que había leído, empecé otra vez a hacer cursos y me volví a reenganchar y finalmente decidí profesionalizarlo y culminé con el tema de PNI. Vale, pero antes, cuando empezaste en la pandemia a ayudar a personas a hacer más ejercicio y demás, ¿entonces es cuando te sucede el problema de salud que tuviste? Fue... Porque entiendo que ese fue un cambio de inflexión que te hizo derivar hasta el sector de la nutrición y... exactamente. Exactamente. Fue un poquito... Yo diría que fue antes de la pandemia... Pues ahora me haces dudar si fue antes de la pandemia o después de la pandemia. Diría que fue antes de la pandemia. Arrastré la sintomatología y después fue cuando... Exacto. Fui arrastrando la sintomatología un año y pico, vino pandemia y entonces ahí fue cuando entre lo mío y lo que me preguntaban me hizo reengancharme a estudiar. Fue todo un cambio... Exacto. Y una cosa me llevó a la otra. Una transición lenta, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte con... El hecho de estar encerrados pues modificó el hecho de cómo usábamos el tiempo diariamente. ¿Y recuerdas cómo llegaste o cuál fue la primera persona que conociste en redes o lo que sea para... Dar el primer paso para solucionar tus problemas digestivos y demás? Más que conocer un perfil o alguien en redes fue buscando información. Buscaba artículos, yo he sido mucho siempre de leer artículos y buscando información di con una página que hablaba de la psiconeuroinmunología, empecé a leer y pensé ¡Ostras! Eso cuadra. Esto me cuadra y me interesa. Y entonces a partir de ahí empecé a investigar escuelas donde se podía estudiar, referentes de personas que se dedicaban a ello y entonces allí fui aumentando información hasta que al final ya me decidí. Vale. Muy bien. Pero en todo caso no has hecho... O sea, desde tu experiencia de sintomatología digestiva y demás, ahora te dedicas a ayudar a mujeres que quieren adelgazar. que quieren adelgazar o que presentan algún tipo de síntoma que con la pena y se les pueda... Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres que llegan a mí son mujeres que su objetivo tienen como uno de sus objetivos principales adelgazar, pero que a la vez no se encuentran bien. Quiero adelgazarme, pero es que llevo tiempo que no me encuentro bien. ¿Por qué? Pues porque tengo dolores de cabeza, porque no me sienta bien la comida y no sé qué me pasa, porque me pica mucho la piel y me salen manchitas y el dermatólogo solo hace quedarme cortisona y quiero ver a ver si me puede pasar algo más. O sea, son mujeres con este doble objetivo. Vale. Y tengo una duda un poco fuera de tema y es cómo haces la transición desde dejar tu trabajo a dedicarte 100% a eso. ¿Cómo lo gestionaste? También es una duda a mí mía personal. ¿Cómo lo gestioné? ¿A nivel personal o cómo fui haciendo los pasos a nivel de logística? ¿Cómo fuiste haciendo los pasos? Y bueno, también, ¿cómo lo viviste tú emocionalmente? Bueno, a nivel personal... ¿Fue como un salto vacío o no? A nivel... Yo soy una persona que necesito programarlo todo, necesito tenerlo, las variables bien controladas. Evidentemente, no puedo controlarlo todo, pero necesito. Y es a nivel más mental y psicológico, me ha costado bastante dar el paso, porque venía de un trabajo en el que hay una seguridad económica, etcétera. Y entonces, pues bueno, yo tengo familia y tengo esta responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo me voy a organizar? A nivel logístico, he pedido una... he solicitado una excedencia en mi trabajo y entonces, en una excedencia, cabe la posibilidad de poder volver y eso me da mucha seguridad. Y tranquilidad, ¿no? Y tranquilidad. Aún así, bueno, no se sabe, ¿no? O sea, es un paso que he dado en la vida. Lo que sí que me ha enseñado, el hecho de haberme encontrado mal y toda esta experiencia, ahora mismo tengo 43 años, es que, claro, la vida, el tiempo se acaba, a pesar de que espero vivir muchos años y con salud, pero el tiempo se acaba. Y creo que llevarnos las máximas experiencias es al final con lo que te quedas. Y muchas veces no damos el paso para hacer según qué cosas por el miedo y sobre todo son miedos externos más que... O sea, son miedos internos pero que vienen condicionados un poco por lo de fuera. Y esto, la PNI, aparte de llenar me de conocimiento, también me ha hecho reflexionar mucho sobre este tema y fue uno de los motivos por los que dije lo quiero probar, pero es que voy a probar esto y muchas otras cosas en mi vida a las que no me atrevía o que me hacían dudar porque en el fondo, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Claro. Y es que yo me siento muy identificado con esto. O sea, estás también en un momento de impas. Bueno, claro, porque todos hemos tenido un poco esta historia, ¿no? De decir, hostia, estás haciendo una cosa, en un momento de tu vida pasa algo y te das cuenta de qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Y dices, me quedo dedicar a otra cosa. Y toda esa transición que es de años, porque no te va bien de buenas a primeras, de la noche a la mañana, y hay sistemas, ¿no? De hacerlo, pues hay quien se coge sus ahorros y se va a abrir en otro sitio y pone all in a eso. Y después está la otra vertiente de decir, bueno, pues mantengo mi trabajo y poquito a poco voy haciendo pequeños pasitos para ir acercándome hacia donde voy. Que yo creo que esto es inteligente porque además también tienes que ir aprendiendo una área nueva de conocimiento para después poder integrarlo en ti y aplicarlo en las personas y deducir o llegar a comprender qué es lo que las personas necesitan y te van a pagar por ello, ¿no? Pero a mí es que ese tema me gusta y sé que es más como de negocio o como espabilarte para que todo esto, para que se puedan pagar las cámaras, para que se pueda venir a hacer el viaje y demás. Y que vas a depender de ti mismo, que claro, eso da miedo. Y partes de menos tanto cada mes porque, bueno, esto es otro tema, pero emprender en España pues es de todo menos fácil. Y en mi caso sin experiencia previa que no he tenido antes otro emprendimiento o no he intentado otras cosas y digo, bueno, ya sé más o menos, o sea, aparto de cero, de, bueno, pues vamos a probar. ¿Tú también estás pensando en el mundo de la salud? Sí. Si hicieras un cambio. Bueno, o sea, ¿a qué te refieres? Me has dicho que te sentías identificado con la situación que quizás estabas también, ¿no? Sí, claro, pensando en algún tipo de cambio. Yo en mi primera carrera estudié ADE, o sea, economía. Y al terminar volví a la empresa de mi familia porque era como lo que yo, el camino estaba marcado que tenía que hacer. Y una vez ahí, pues entre que me dejó mi pareja, me rompí la rodilla y como hubo ahí como un valle, un punto de decir qué estamos haciendo aquí, dije, algo hay que cambiar, ¿no? Y bueno, yo a raíz de que tuve un entrenador muy bueno que me llevó a la rehabilitación de la rodilla, descubrí que lo que me gustaba realmente era el deporte y sobre todo la nutrición. Y estuve un par de años pensando cómo hacerlo y demás y después dije, vale, pues me voy a Madrid a estudiar nutrición y que sea Madrid porque por no poder volver, ¿no? Vale. Que es como, ¿sabe un poco más decirlo así? Ponerte nadie por medio, ¿no? Los padres y tal, les quiero un montón y gracias a ellos lo he podido hacer, obviamente también, pero necesitaba eso, necesitaba cortar y poner, o sea, foco 100% a eso. Y, pero claro, es que durante el trayecto es que es un mundo. Yo empecé divulgando sobre cómo llevar un estilo de vida más saludable pero en un sentido más vegetariano. Incluso estuve unos meses haciendo dieta vegana. Me resistía también a decir que soy vegano porque creo que esto implica muchas más cosas y que yo tampoco tocaba. Pero fíjate, o sea, en cuestión de tres años, esto fue en el 20, tres años y medio o así, es que estoy casi en el polo opuesto. Pero claro, ahora yo estoy enseñando una cosa que he estudiado o que he aprendido en los últimos dos años. Claro, es complicado. son temas que me parece curioso preguntaros a personas como tú a ver cómo lo hacéis porque siempre pillas ideas y cómo vamos a seguir optimizando. Sí, yo creo que evidentemente siempre habrá dudas pero si tienes esa inquietud hay que intentarlo. Probarlo. Hay que probarlo. Al final tampoco no vas a perder nada más que tiempo. Con organización, pues en función de si tienes familia, si no, si tienes familia propia la que tienes que mantener o tienes el apoyo familiar. O sea, es que esto es súper importante valorando todo el entorno y yo procuro tomar las decisiones con una seguridad entre comillas lo que te he dicho antes teniendo en cuenta que nunca voy a controlar todo y que siempre pueden salir variables que no te esperas pero hay que probarlo y si te gusta es que no hay color. O sea, pienso en cómo he trabajado en otros trabajos en los que estaba a gusto y cómo enfoco ahora pues el tema de estudiar, de aplicar el conocimiento, la ilusión que me hace cuando me escribe alguien y me dice ostras Marta me encuentro súper bien, me sigo encontrando súper bien y pues a mí eso me llena un montón. Claro, yo estaba en mi anterior trabajo era la panadería de mi padre que la llevamos un poco entre los dos los últimos años. Yo siempre yo estaba ahí trabajando desde los 12 años molestando por ahí los fines de semana y después veranos, Navidad, Semana Santa, fines de semana siempre y he vivido el trabajar todos los días. Y estaba a gusto porque decía entre comillas me organizaba como quería nos organizábamos entre él y yo pero tenía que estar ahí trabajando no había posibilidad de escaparse o de no hacer el trabajo que tocaba. Entonces esta parte la he integrado mucho la de trabajar y currarte las cosas pero también la de gestionarme yo mi trabajo o sea hacer no decirse yo el jefe porque tampoco era jefe pero bueno un poco sí de decir yo hago eso porque decido organizarme así y esto lo quiero mantener siempre porque me hace estar más cómodo con lo que yo hago así que no sé por qué te estaba diciendo eso. Bueno con el estilo de vida hemos llegado aquí un poquito al estilo de vida y me has cambiado la pregunta porque tenías la curiosidad. y después yo tenía en mente y tengo también como rondando por mi cabeza decir vale sí yo puedo tener la empresa de mi padre que me la puedo quedar y me puede ir muy bien y todo lo que tú quieras pero hostia es que yo tengo ese fuego interno de decir yo quiero construir lo mío y quiero reinventarme ponerme en un mundo que nadie me ha enseñado nada como es el de las redes sociales o como es el de hablar a la cámara hacer entrevistas montar un servicio montar un proyecto o hacer programas de formación o lo que sea que nadie me ha enseñado en la vida pues decir hostia pues con mis cojones ¿sabes? de decir bueno lo quiero probar y lo voy a intentar y a ver lo que sale pero yo lo quiero probar ahora me acuerdo que en mi caso yo lo tuve mucho más fácil porque yo me fui a Madrid con mis ahorros con el apoyo de mis padres y si tenía que volver volvía y no me jugaba nada o sea que perdía perdía o sea perdía dinero igual el tiempo tal pero la experiencia tampoco me la quita nadie entonces la decisión fue fue fácil en cuanto a eso decir yo voy y si tengo que volver vuelvo y ya está y claro esa época también fue muy muy importante para como de desarrollo personal leer mucho también sobre esto y todo fue como una como una cadena una sucesión de cosas así que ha cambiado la conversación por completo pero bueno creo que es interesante sí tanto ¿puede una mujer de 40 años adelgazar fácilmente? puede una mujer a cualquier edad adelgazar perder peso yo creo que las mujeres el principal obstáculo que tenemos a la hora de perder peso es la presión social a la que vivimos bajo la que vivimos porque hoy en día una mujer de ellas espera socialmente que tenga un buen trabajo que rinda muchísimo en su trabajo que su aspecto físico sea muy bueno que sea esbelta que tenga un bajo porcentaje de grasa que si además es madre que sea una madre ejemplar que ahora además haga una educación súper respetuosa con sus hijos que lleve a su familia sin perder la calma multitasking todo perfecto entonces claro esto es muy difícil y acaba con la salud mental de cualquiera pero seguimos viviendo bajo esa presión y uno de los elementos como he comentado es el hecho de que físicamente tenemos que estar estupendas entonces las mujeres cuando nos vamos haciendo mayores a partir de los 40 sobre todo empezamos a notar ciertos cambios y entre otras cosas empezamos a acumular grasa y se disparan todas las alarmas ¿qué pasa? estoy comiendo como siempre y me estoy engordando y empieza empezamos a sentir esa presión es que tengo que estar bien es que me quiero estar bien y tengo que estar bien y ese es el principal obstáculo cuando ponemos el foco en la estética es que tengo que estar bien tengo que estar delgada porque así estoy bien y soy feliz y eso hace que se dificulte la pérdida de peso siempre pero a partir de ciertas edades sobre todo más el foco debe ponerse en la salud si quiero estar en un peso óptimo tiene que ser porque eso hará que me sienta mejor con más energía hará que me cuide que me respete que tenga cura del autocuidado que tenga cura de mí misma hará que probablemente me ponga a hacer ejercicio físico que es súper beneficioso hará que maneje mejor el estrés que mis relaciones sociales me llenen y sea feliz con mi entorno y todo eso sin hacer ningún tipo de dieta ya te va a llevar a tener una apariencia física de salud con un peso equilibrado en función de cada persona con una masa muscular más que correcta y poniendo el foco aquí el proceso se vive de otra manera no hay tanta frustración no nos obsesionamos por un número es que tengo que pesar 50 kilos y hasta que no llega a 50 kilos y claro y a veces digo pero 50 kilos ¿de qué? ¿de grasa? ¿o de músculo? ¿o de qué quieres pesar? ¿por qué ese número? ¿y por qué 50? porque yo cuando era joven tenía 50 bueno primero tenemos que entender que no somos iguales con 20 con 30 con 40 si las mujeres además hemos tenido hijos si no o cualquier otro tipo o cualquier otra patología que pueda dificultarnos ¿no? o que pueda hacer causar modificaciones en nuestro cuerpo no estoy diciendo que el embarazo sea una patología por favor pero entonces es importante quitar presión y sobre todo reeducar y yo a las mujeres que llegan a mí es lo primero que intento que cambien es el foco en decir no tienes que estar delgada o en X kilos por un objetivo estético evidentemente a todos nos gusta viernos bien en el espejo está claro pero si tu objetivo es ese fracasarás seguramente te frustrarás empezarás a entrar en un bucle del que cuesta muchísimo salir es fácil que se entienda bien este mensaje porque una persona te viene para perder peso lo que quieres es perder peso ¿cómo le quitas esa idea de la cabeza o la transformas? entenderlo se entiende lo que cuesta a veces es llevarlo a la práctica porque las redes sociales también nos están mediatizando mucho y es el pierde 20 kilos en una semana vende mucho y la gente lo que quiere es pues resultado inmediato ya y sin esfuerzo porque nos venden que tiene que ser un proceso con esfuerzo en el que tienes que dejar de comer cosas y no puedes hacer entonces si eso le intentas girarlo y le explicas a la mujer mira no es que no puedas comer puedes comer lo que te apetezca evidentemente a no ser que haya alguna causa que te impida pero comer estos alimentos y sobre todo comerlos en grandes cantidades implica esto en tu cuerpo a nivel orgánico a nivel de hígado a nivel de arterias a nivel de entonces cuando a las personas poco a poco yo siempre digo que con sistema de gota malaya explicando una vez y otra en las diferentes sesiones y cuando voy hablando con ellas por whatsapp y ellas me van explicando se va interiorizando este prisma y entonces se les abre un mundo y un alivio de decir wow es que no sé que he hecho haciendo dietas pasándolo mal cuando realmente pues puedo comer de todo si un día me excedo según en qué comidas no va a pasar nada porque yo ya parto de un estado pues de baja inflamación porque me estoy cuidando porque me siento bien y no y no voy a engordar ni adelgazar porque yo siempre digo que el ser humano nosotros no estamos diseñados para ser obesos en nuestra naturaleza si nos dejas estamos diseñados para movernos para alimentarnos y para descansar y reproducir en un entorno salvaje digamos no sé si es la palabra pero en un entorno más ancestral exactamente sin la sociedad montada como está exacto entonces cuando una persona empieza a acumular grasa es porque hay algo está haciendo algo con el entorno que normalmente es con la alimentación que está haciendo pues que gane kilos a marchas forzadas la industria de la alimentación aprieta muchísimo nos hacen creer pues que ahora muchas veces nos dicen que estamos obsesionados por querernos cuidar ¿no? bueno faltaría más claro si no quieres estar bien faltaría más y vas al supermercado dos tomates valen el triple pues que una bolsa de patatas de bolsa entonces claro es difícil y la gente cree que hay que adelgazar haciendo dieta que no comer ciertas cosas es pues me están privando de comer productos ultraprocesados y ve a la demás gente y yo no puedo entonces claro todo esto hay que resituarlo todo eso por ejemplo el ejemplo de que hay que adelgazar haciendo dieta esto es un concepto que tiene todo el mundo integrado o casi todo el mundo desde bueno no sé desde siempre yo siempre lo he vivido así lo he vivido así con mi madre por ejemplo que tiene ese concepto entonces ¿por qué no es así? y ¿cómo de difícil es hacerle entender eso a una persona que lleva viviendo eso toda su vida? bueno pues hay que hacer una reeducación y como te he comentado antes pues explicar yo creo que cuando las mujeres empiezan a entender cómo funciona el cuerpo cómo se aprovechan los nutrientes y los efectos que producen unas cosas u otras empiezan a sentir se ponen a hacer deporte lo bien que se sienten cómo cambiando ciertas rutinas duermen mejor por experimentación un poco lo van probando van entendiendo que esto realmente funciona y que es más así a mí esto me pasa porque o sea lo pregunto porque me resulta muy difícil hacer entender este tipo de conceptos a personas de 20 años o 25 años porque les va todo bien claro todo lo que coman les sienta bien pero después hablas con personas de 40 o 45 y te dicen ah es que lo que dices tienes razón eso es lo que me pasó a mí mis padres toda la vida me han intentado educar a nivel de alimentación desde siempre y yo recuerdo lo que tú dices pues de adolescente pescado verdura y yo pensando pero esto que es yo a mí prefiero comer otras cosas ¿no? y ahora pues imagínate claro miro hacia atrás y digo y dices que hacíamos ¿no? y eso que yo tenía una educación en casa claro piensa que hay muchos padres que por desconocimiento por falta de tiempo no pueden dedicarse a traspasar este conocimiento a sus hijos que hay que llevar una alimentación saludable que si se comen ciertas cosas pues que sean en momentos puntuales pero que no forman parte de la alimentación diaria porque hoy en día los niños también este es otro mundo pero esta educación ¿era ya correcta? ¿como tú lo ves correcto a día de hoy? ¿en mi caso personal? sí bueno y lo que tú veas en tus clientes porque a mí me pasa que a mí me enseñaron que se tiene que comer sano y que evitar procesados y demás pero mis desayunos eran con algún tipo de tostada con zumo y a media mañana fruta y la verdura lo principal en las comidas y el bocadillo media tarde y arroz con lo que sea por la noche pero no les culpo es lo que ellos creían que era lo sano y aparte que piensa que la investigación en la alimentación y el flujo de información no tiene nada que ver ahora que en los años yo sé que en los años 80 mi abuela por ejemplo murió hace poquito un añito así y de las últimas cosas que hablé con ella me decía que ellos tomaban chocolate y leche con azúcar creo que sí y que ellos tenían en mente que esto era la energía que esto era lo que se tenía que hacer para tener fuerzas que energía te da pero tal y como te sube te baja te baja claro sí sí entonces bueno tú viviste así en tu caso en particular o ya te ponen unas pautas de la proteína y la grasa lo principal y después completar sí yo mis padres en general me lo que ellos me inculcaron era muy correcto otra cosa después fue lo que yo durante pues ya te digo durante adolescencia y juventud temprana sí que es verdad que a raíz de lo que he estado estudiando y que siempre he estado pues en un mundo pues muy de deporte y de alimentación enseguida vi que que por ahí no o sea que no era ni salud ni correcto pero cuando eres joven el cerebro todavía se está recomponiendo esa corteza prefrontal que acaba de que nos da la parte más racional y entonces bueno pues la vida ya te va dando experiencia y ya ves que entonces a veces yo veo a la gente joven y pienso pero que hacéis hablaremos en algunos años exacto pero bueno yo creo es un proceso de vida que cada uno tiene su experiencia y que hay que pasar porque estamos en un mundo en el que es muy difícil aislarse de todo esto o sea como te he dicho antes el marketing la publicidad la industria de la alimentación es que estamos bombardeados por todos los sitios entonces es muy difícil yo tengo una niña pequeña y con 7 años y ya me cuesta que haya este equilibrio entre lo saludable quizás y lo que no es saludable porque tampoco quiero que que se obsesione quiero que tenga una relación correcta con la comida pero claro los aditivos que llevan según que alimentos es que la pobreza es imposible que la resista normal y tu niña ha vivido desde o sea antes de que tú te dedicaras a eso mi hija ha vivido un poco la transición ha vivido la transición vale como lo que pasa es que era muy pequeña claro con 1, 2, 3 años ella no ha sido consciente ella no era consciente pero tu forma de alimentarla ha cambiado mi forma de alimentarla ha cambiado he sido tío y tengo una una encrucijada un poco con ese tema porque yo veo bueno o veo cosas y opino cosas que yo haría muy diferente a como las hace mi hermana aunque mi hermana es una crack y está un poco también en esa línea de salud un poco así como yo pero bueno hay cositas que yo me tengo que morder un poco la lengua o sea como por ejemplo como empezasteis a introducirle alimentos que ya no eran leche materna bueno o si en el caso de que les dieras leche materna yo no le di el pecho a mi hija si hoy en día la tuviera le daría el pecho primer cambio que introduciría y nosotros le pasamos de la leche al triturado y del triturado al sólido porque el mundo de darle sólido todavía estaba hace siete años se conocía pero no entonces yo realmente no estaba en ese tema no estaba muy metida y pasamos a triturados típicos purés de todo y después de ahí pues que empezó a probar sólido empezamos a darle alimentos aislados para ver si le sentaban bien el huevo la leche etcétera y a partir de aquí empezó a tener una alimentación completa vale y qué tipo de alimentos eran estos que les dabais con puré y demás pues verduras carnes frutas lo que pasa es que a mi hija la fruta no le ha gustado nunca o sea desde el principio empecé comió la fruta la primera vez triturada la segunda y la tercera ya me dijo que no e intenté pues combinar frutas machacado en trocitos diferentes tipos de fruta que si una con otra bueno lo probé todo y no le gustó entonces aquí ya empezaba a introducirme en todo esto y claro todo el mundo me decía pero no come fruta no crecerá bien porque le van a faltar vitaminas y entonces me agobiaba pero empecé a estudiar lo que te comentaba y decidí pues que si no le gustaba la fruta que no comiera fruta en casa se come fruta en casa se come fruta en casa tenemos un bol de fruta porque tanto mi marido como yo comemos fruta pero a ella no le gusta yo le ofrezco fruta cada dos por tres a veces le hago comer trozos de fruta pero una cosa insignificante para que lo pruebe y y se acostumbra a diferentes texturas y me y me diga ella entonces a cosas que hemos hecho no nunca le he obligado a comer algo que no le guste como es esto por ejemplo la verdura no le gustaba al principio le costaba mucho entonces pactaba con ella vale pues comes un poquito menos de verdura y te lo acompaño de algo que sí que te gusta o sea hemos intentado que que las comidas sean placenteras lo máximo placenteras posibles tanto en ambiente como en lo que come y explicándole mucho pues que hay que comer de todo que esto nos da energía pues que si no comes fruta pues quizás más verdura intentando todo otra cosa que no aparte de la fruta no le gustan por ejemplo los bocadillos entonces ¿qué pasó? que mi principal reto ha sido ¿y qué le doy para desayunar y qué le doy para merendar? porque claro si no come los típicos desayunos y meriendas pues me quedaba bollería galletas a lo que evidentemente me negué entonces cuando tenía no sé ya cuando dejó la leche la tuvimos que retirar rápido porque le sentaba mal empecé a darle comida a todas horas por ejemplo mi hija hoy ha desayunado lentejas comerá comen un casal me parece que hoy les toca verdura y pescado pero para el desayuno le he hecho arroz un poquito de arroz con huevo y jamón dulce o sea desayuna y merienda y en el almuerzo lleva tapas de comida un día lleva sopa otro día lleva pollo otro día lleva así y esto es algo que choca muchísimo claro porque no son alimentos que se tengan en la sociedad como que son para desayunar o que son para meternar exacto muchísimo la gente me dice pero como le das o el otro día desayunó canelones pero como le das canelones para desayunar a la niña y yo le digo bueno es comida claro ella tiene hambre desayuna cuando tiene hambre y es comida es un tema cultural que más da comerte los canelones a ella le sentan bien tiene hambre y está fantástica y fenomenal y entonces a esto se añadió mi marido a integrar él también él también exacto y entonces él muchas veces desayuna a veces no desayuna porque no tiene hambre pero si tiene hambre desayuna comida o sea en casa no tenemos cereales no tenemos galletas no tenemos este tipo de comida no la tenemos a nivel familiar como ha cambiado en los últimos 5 años por ejemplo rutinas tipo de alimentos la alimentación ya te digo comemos y procuramos comer de todo si un día ojo si un día a mi hija a lo mejor me dice mamá me puedo comprar me compras un donut o me compras esporádica y puntualmente no le digo que no porque el resto de la sociedad me encuentro con un entorno que siempre lo hacen entonces decirle que no me di cuenta que cuando a lo mejor íbamos a un cumpleaños o algún evento que son tremendos porque hay de todo menos alimentos normalmente ahí se tiraba compulsivamente a la comida entonces vi que era peor exacto entonces ahora ella transita incluso muchas veces si tiene hambre y un día por ejemplo tenía mucha hambre y quería un donut y ella misma me decía un donut me apetece mucho pero no porque no me llena esto con 5 años o sea si con 5 años son capaces podemos hacerlo con cualquier edad prefiero comer otra cosa porque es que esto no me llena mamá y tengo mucha hambre ahora o sea ella misma ya ha ido asociando también nosotros hacemos hincapié y estamos encima esto te llena esto te gusta esto no y la alimentación pues como te digo hemos introducido el ayuno no es un ayuno forzado sino un ayuno de cómo cuando tengo hambre cuando no no por ejemplo yo he desayunado a la hora de comer es probable que no tenga hambre porque he desayunado bastante bien pues a lo mejor a las 6 7 de la tarde tengo hambre hago una comida copiosa que me quede llena saciada y hasta el día siguiente no vuelvo a comer otro día tengo hambre pues como 3 veces o sea no tenemos una pauta de comemos sino que vamos un poco por sensación de hambre saciedad y de ubicarlo en los horarios mi hija sí que come más a menudo es más pequeña tiene más hambre y ella en el colegio come en el colegio entonces ella quizás lleva un horario más marcado pero a la hora de cenar yo le voy preguntando ¿tienes hambre? no o hay días que me dice no tengo hambre para cenar y yo le digo pues no cenes claro hay mamás que me dicen pero como la mandas a cenar a la cama sin cenar ya pero es que no tiene hambre o sea sí sí ella sabe y tú como la obligas a comer si no tiene hambre claro yo le digo tú imagínate cuando tú no tienes hambre que te pongan un plato de comida y te lo tengas que comer pues no y encima para ir a la cama exacto le digo pues no pasa nada no cena no cenes o a lo mejor está comiendo y me dice no quiero más pues no pues ya está no comas más y eso la verdad que lo hemos ido introduciendo y es lo normal en casa en cuanto a descansar bien cambio un poco de tema pero no es cambio ¿qué has detectado que te sienta mejor? ¿hacer ese ayuno por la noche? es decir saltarte la cena o bien hacer el ayuno por la mañana más que saltarme la cena es retrasarla muchas veces o sea cenamos antes bueno vale hacemos la última comida la hacemos un poquito antes esto sobre todo mi marido llegó a un punto en que me dijo él mismo se lo notó me dijo no puedo cenar tanto y tan tarde necesito cenarme a pesar de que tengo hambre necesito y entonces nos vamos a la cama un poquito antes y cenamos antes mi hija es la que decide mi hija sí que a veces cena un poquito más tarde pero porque ya te digo a partir de las 7 y media Paula cuando tengas hambre me avisas y cenas y a veces no cenamos todos a la vez iba a preguntarte eso también porque es como no hay unas rutinas en un horario pero sí que si uno se siente a cenar y estamos por casa procuramos estar todos eso sí nos acompañamos pero a lo mejor yo ceno primera porque yo ceno tengo hambre y después aprovecho para arreglar cuatro cosas después cena mi marido si tiene pero normalmente no se queda uno cenando vamos pasando por ahí somos solo tres pero nos vamos acompañando yo con eso tengo también un poco de decir ostras a ver qué hago porque a mí me viene muy bien hacer ayuno durante la mañana o incluso a veces hasta la tarde porque si tengo algún viaje o que grabar o trabajar y demás pero claro después noto que descanso un poco peor por el hecho de cenar tanto tan tarde o de hacer las últimas comidas después y otras veces he probado de hacer cuando he podido por hacer un desayuno y una comida y después no cenar y realmente me encuentro mejor digestivamente al día siguiente y también descanso mejor si no lo que puedes hacer es retrasa un pelín más esta segunda comida quizás para que no te quede dar más espacio entre una y otra exacto es ir probando pero dar descanso al sistema digestivo sienta bien a todo el mundo y hay muchísima gente que lo ve imposible también he estado trabajando con una mujer que pasaba venía de comer una mujer con obesidad y venía de comer no sé todo el día comiendo o sea desayuno está picando 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 comiendo pero sin parar incluso tenerse que levantar por la noche mientras dormía despertarse y seguir comiendo o sea todo el día comiendo después de un trabajo de meses hemos conseguido que coma tres veces al día que no haya picoteo un logro claro descansa por las noches muchísimo mejor y ahora nuestro último hito ha sido que empiece a hacer actividad física que era algo imposible en su mente no cabía esa posibilidad y además la está empezando a hacer en ayunas que ya el primer día dice que bueno que claro yo le dije coméntalo en el gimnasio pues que vas a empezar a hacer ejercicio en ayunas que te hagan una rutina más liviana por sensaciones ella dice que estaba muerta de miedo que quería llamar a la ambulancia porque pensaba que se iba a desmayar y eso lo piensa mucha gente sí pero claro viniendo desde ese punto aquí hay una resistencia a la insulina increíble y tu cuerpo solo sabe funcionar con el azúcar que le vas dando todo el rato exactamente pues hay yo diría meses de transición hasta que el cuerpo entienda que tiene o aprenda otra vez a usar grasas exactamente y hostia son casos complicados realmente no complicados porque hay unas pautas bastante claras a seguir pero juegas mucho con estos miedos de la persona muchísimo y hay muchísima gente que vuelca sus emociones en la comida entonces aquí claro hay un doble trabajo no solamente conductual de come tres veces al día y come tal sino a ver cómo desenganchas esta emoción o la persona aprende que comiendo se encuentra mejor entonces claro cada vez que tiene una sensación de nerviosismo de vacío de cansancio cualquier sensación que le resulte desagradable necesita comer entonces hay gente que es como la vía de escape exactamente entonces esto también es otra forma de trabajar muchísimas mujeres se ven en esta tesitura muchísimas es que no puedo parar de comer o es que necesito yo llego a casa me siento me pongo la tele y necesito comerme un helado dopamina a tope dopamina a tope claro necesitas el chute entonces bueno muchas mujeres no saben qué les pasa ni por qué y es lo que hablábamos al principio que cuando les explicas es que lo que te pasa es esto lo que estás buscando con esta comida lo puedes conseguir de otra manera mucho más saludable puedes conseguirlo con cualquier otra actividad que te produzca placer vamos a intentar cambiar una cosa por la otra pero claro no hacer como a una sustitución exacto tú tenías el hábito de mirar la tele y comer helado como vinculado pues intentar cambiar algunas historias de estas exacto o a lo mejor en un momento puntual tienes mucha ansiedad y abres la nevera y es difícil es un proceso Arnau o sea esto no se consigue no a la primera lo intento lo consigo sino que es identificar qué es lo que te está llevando a abrir la nevera de esta manera tan compulsiva a veces es fácil pues he discutido con alguien y necesito comer pero a veces es fruto de una acumulación de circunstancias una vez lo tienes identificado hay que trabajarlo bueno si a lo mejor es que necesito calmar algo vamos a ver como te decía pues cómo podemos calmar eso pues hay gente que se pone a hacer ganchillo he llevado a mujeres que me dicen pues yo abriendo la ventana y que me da el aire ya me calmo hay gente que necesita bajar a darse un paseo hay gente y entonces poco a poco es ir mejorando la alimentación pero claro son muchos pocos y si encima se junta un SIBO más la ansiedad por la comida más el sobrepeso más que son sedentarias que no están durmiendo que tienen una familia que lleva lo que te decía y la presión de que tengo que estar divina porque si no soy una piltrafa y nadie me toma en serio pues crees que tienen más presiones las mujeres para estar estéticas totalmente totalmente además ahora los tratamientos de medicina estética están disparados y antes por ejemplo con el tema de las arrugas la gente pues se inyectaba neuromoduladores pero es que ahora las chicas con 20 años ya se lo inyectan para prevenir arrugas o sea que dices pero hasta que punto se nos está yendo esto de las manos y entonces pues ya la presión viene desde que somos muy muy jóvenes sí sí esto es un problema sí sí y además el marketing es creo es el principal culpable bueno para que no deje de haberse consumismo y demás y que así que que bien que vas bien que tal mire ¿sabes qué voy a hacer? voy a hacerte un clic aquí al reductor de ruido ah vale para el el reductor de ruido ¿no? perdona eh no no vale a ver si no se escucha tanto el el texto las cucharas bien hablas mucho del entrenamiento de fuerza para mujeres por decir tu público me gustaría saber cómo lo importante es y ah antes que eso otra cosa que a mí me pasa muy mira el otro día estuvimos en una fiesta de aniversario de de una marca de suplementación con la que colaboramos y conocí a una a una chica que es nutricionista también y me dice ¿tú a qué te dedicas? y yo digo bueno yo soy nutricionista pero realmente lo que hago no sé qué es porque al final acabas haciendo eso sí acabas haciendo herramientas de oye pues sale a tomar el sol eh tómalo pues un poco por la mañana un poco por la tarde un poco tal que si la luz roja la luz artificial la dejas porque no sé qué que si hace ayuno tal porque te cuadra más no sé qué y acabas hablando como de todo de muchísimas cosas muchos hábitos a cambiar y tu profesión que es lo que estudiaste o dietética o nutrición o lo que sea la propia alimentación es como vale pues como a más a más ¿no? y pasa igual con el entrenamiento que es otro hábito que tenemos que que implementar no sé si te sientes identificado con eso o no pero yo me pasa muchísimo que no sabes definir exactamente claro qué haces qué haces ¿no? cuál es sí porque bueno es eso que tú estudiaste una cosa con idea igual de dedicarte por ejemplo a hacer dietas pero después te das cuenta de que el tiempo que el camino te lleva hacia no hacer dietas sino hablar de muchísimas otras cosas y a medida que vas estudiando más y vas abriendo más campos pues la cosa ya se convierte en infinita y vas aprendiendo más cosas y decir hostia pues si antes hacía las citas contando calorías pero ahora estoy viendo que no tiene mucho sentido es así es así porque he estado por ejecutada también porque vuelvo después al entrenamiento de fuerza pero porque no tiene sentido contar calorías no es que no tenga sentido lo que pasa es que el hecho es un poquito lo que hablamos antes el hecho de focalizar que puedo estar delgada o no o que puedo sentirme bien o no en función de las calorías que como y en función de lo que me marca la báscula y en función de las medidas o sea única y exclusivamente en eso es bajo mi punto de vista un error vale el error es donde poner el foco exacto bajo mi punto de vista sí entonces sí que puede haber algún tipo de abordaje en concreto en el que habrá que contar calorías y no estoy en contra de contar calorías pero hay muchísima gente que no necesita un un contaje de calorías sino que lo que necesita es aprender a comer de manera genérica con unos conocimientos que se los pueda llevar y que no tenga que estar pensando bueno como hago deporte multiplico mis kilos por uno o uno coma dos y tengo que comer X proteína entonces voy a ver ahora los alimentos que tengan proteína no porque mi objetivo es que la persona llegue a ser autónoma y llegue a aprender a alimentarse sin estar pues pesando o contando repito no digo que haya gente o que haya ciertos casos que el abordaje tenga que ser diferente pero en la mayoría en el que me encuentro yo no es explicarle a la persona los diferentes grupos de alimentación que hay como tiene que comerlos en función de su situación de sus necesidades de su día a día de su predisposición en función de todo y a partir de aquí ir viendo cómo se encuentra si es necesario hacer alguna analítica de control para ver que todos los marcadores estén correctos y con eso poco más claro es como que el problema es mucho más grande que no contar calorías o contar registrar los alimentos en una aplicación exacto ahora sí porque es importante que se entrena fuerza a lo largo de toda la vida diría yo exacto exacto toda la vida hay que entrenar fuerza desde que somos pequeños hasta que podemos cuando mucha gente me dice ya y que hago llevo a mi hijo al gimnasio no es necesario los niños entrenan fuerza lo bueno que tiene el deporte es que se puede adaptar a cualquier tipo de situación a cualquier tipo de nivel de tiempo de patología de material de lugar físico puedes entrenar en tu casa en el bosque en el gimnasio a todo entonces los niños con su juego ya hacen ejercicios de fuerza ellos trepan se empujan se arrastran se cogen unos a otros son movimientos básicos exactamente donde aplican fuerza es su fuerza corporal o la fuerza de un compañero pero ellos tú observas a un niño libre moviéndose y ya ejercita la fuerza no ejercitar fuerza no es solamente ir al gimnasio a coger pesas que también pero hay muchas maneras y diferentes niveles de ejercitarla porque es importante cada vez se sabe más que el hecho de tener una masa muscular correcta desarrollada que tampoco significa estar muy hipertrofiado que la gente muchas veces lleva confunde o se va muy al extremo tener una correcta masa muscular nos da el músculo es un gran reservorio de glucosa y aparte a nivel funcional nos da muchísima calidad de vida sobre todo a medida que vas creciendo no es lo mismo llegar a 50, 60, 70 años pudiendo arrastrar sillas pudiéndote levantar del sofá sin ayuda a abrocharte los cordones mil cosas jugar con con los nietos que es un tema también del que se habla mucho ahora que llegar sin fuerza sin poderte mover necesitando ayuda o sea es que la fuerza te empodera como persona te hace sentir enérgico te ayuda y te da salud y esto cada vez más hasta ahora no se le hacía mucho caso pero se está implementando en todas las áreas incluso en la salud muchos programas de oncológicos ya van acompañados de ejercicio de fuerza o sea es que todo el mundo tendría que trabajar unos mínimos de ejercicio de fuerza yo creo que nuestra generación lo tiene un poco más integrado ese mensaje de que es importantísimo entrenar la musculatura entrenar fuerza pero no lo veo tanto en personas por ejemplo mi madre ahora te voy a decir que le des un mensaje porque a mí no me hace caso bueno será el mismo que le doy a la mía porque pues el mismo será pues hacemos al revés yo le doy a la tuya pero hostia que entiendan el por qué es importante entrenar fuerza y también algún tip que tú tengas para que esté para que el camino del entrenamiento de fuerza sea como que lo disfruten porque al final también es importante mira yo lo que lo que yo suelo hacer evidentemente una persona que es más bien sedentaria decirle no ahora tienes que ir a gimnasio y ponerte a levantar pesas claro va a decir que no me costaba a mí ahora yo disfruto mucho del ejercicio de fuerza pero cuando tenía 20-30 me costaba que estaba muy metida entonces yo siempre les digo que tienen que empezar a moverse ¿cómo? con lo que te guste hace poco con otra chica que llevo le está costando muchísimo muchísimo y le dije vale ¿qué te gusta a ti? y me dijo pues mira me gustaría aprender a nadar vale pues ¿tienes gimnasio donde vives? ¿hay algún gimnasio alguna piscina municipal? me dijo sí pues vas a ir y te vas a poner a natación ya pero es que hay que hacer ejercicio de fuerza olvídate nada empieza nadando moviéndose muévete con algo que te guste que te produzca placer y que tú lo tengas como objetivo pues quiero aprender a nadar apúntate a natación esta chica se apunta a natación y empieza a hacer el curso entonces donde está la piscina hay un gimnasio y entonces pues bueno va pasando por el gimnasio va mirando el gimnasio va sacando la cabeza y empieza a ver que la natación le sienta bien ostras me siento bien ya quitando el estético está en un proceso de perdida de peso y le ayuda evidentemente le ayuda porque eso hace después que coma mejor que descanse más bueno empieza a ver que bueno que bien y entonces un día entra a la sala de pesas da una vuelta por allí y empieza a coger una mancuerna pide que le hagan un programa básico entonces resulta que se encontró con una amiga y entonces quedaron con la amiga y entre fuerza y no sé qué se van a zumba bueno y no sabe cómo porque le cambia la vía en poco tiempo el otro día me decía no sé cómo he llegado a meterme de gimnasio a hacer pues bueno a tu madre le diría que empiece a hacer algo que le motive que si puede ser aparte de caminar que eso suele estar muy integrado pues qué le gustaría hacer que le gusta bailar pues que baile que empiece bailando le gusta que empiece con algo que le guste o que le resulte menos menos pesado que no meterse en una sala levantarse pesado que no sea el mensaje principal decir tienes que entrenar fuerza y ya se genera esta asociación de levantar barras y que sea el mensaje más decir olvídate muévete haz lo que quieras y poco a poco iremos bien exactamente voy a ponerte algunos casos específicos que son o que me han llegado a mí o que yo entiendo que pueden ayudar y quiero que me digas cómo lo abordarías de forma muy muy sencilla sencilla o muy rápida vale para que esto tampoco sea aquí una asesoría primero una mujer que está entrando en la menopausia y que tiene estos cuadros de sofocos dolores de cabeza vale que es lo primero que harías para ese caso vale aquí como pequeño tip digo que el hecho de haber hecho los deberes antes de llegar a la peri o a la menopausia hará que mejoren mucho los síntomas lo digo porque aquellas mujeres que están en tránsito empezar a mirar alimentación gestión del estrés todo lo que hemos estado hablando de movimiento ayudará muchísimo a transitar mejor por esta etapa o sea que espabilen ya que nos esperen a que llegue exacto que nos esperen cuando llega o ha llegado hasta hace poco sí que es verdad que se creía que toda esta sintomatología la daban una serie de hormonas después se vio que más hormonas estaban implicadas y ahora lo último de lo que se habla es que todo el tema inflamatorio influye también muchísimo en la mujer por lo tanto lo que yo haría sería un estudio de cómo está el contexto inflamatorio de esa persona para intentar reducir inflamación lo máximo posible ni suplementos o sea lo principal sí entonces a partir de aquí establecer un abordaje a partir de aquí pero como base está inflamatorio y controlarlo mediante alimentación un sueño exactamente y eso mejorará muchísimo la sintomatología perfecto una mujer de 35 o 40 años que acaba de ser madre que está en un momento de decir ostras he engordado un poco y me gustaría volver como primero a retomar un poco mi vida también y conseguir esa recomposición corporal de nuevo de esta grasa que haya podido ganar vale bueno lo primero que hay que decirle a esta mujer es que no sé si bueno si está transitando o ha pasado el posparto pues que el cuerpo ha estado un año deformándose deformándose con notación positiva o sea deformándose para poder albergar una vida y dar a luz y que por tanto necesitará un tiempo para volver a su estado inicial hay que tener en cuenta que durante el posparto el cuerpo está diseñado y preparado para proteger y mantener una vida a nivel hormonal a nivel muscular a nivel entonces forzar la máquina antes de lo que toca puede ser bastante contraproducente es decir no querer volver al estado que tenías hace dos años al mes exactamente no eso es prácticamente inviable en casi todos los casos vale aparte de que hay muchos riesgos pues de que hayan prolapsos a nivel vaginal de que la mamá sobre todo si es primeriza en esa etapa estás con un estrés brutal porque no estás durmiendo la familia la adaptación etcétera o sea que calma y después empezar muy progresivamente y visitar un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico para que evalúe la zona porque suelen haber muchos problemas por empezar a hacer sobre todo ejercicio de impacto ejercicios con peso tipo sentadillas suelen haber muchos problemas entonces que te digan que estás bien y que te den pautas de cómo empezar pues sí con unos hipopresivos o ejercicios el tema del suelo pélvico también es un temazo yo creo tengo una amiga que tiene 22 años y me dice ostras que tengo muchas compañeras hace gimnasia artística artística y claro dice ostras que ya hay muchas muchas chicas que ya tienen pues pérdidas de orina y en las saltadoras de trampolín también es muy frecuente sí sí claro pues es el impacto continuo del tipo de deporte junto con con el tema del suelo pélvico hay que hacer una preparación claro imagínate estas mujeres cuando si encima son mamás y tienen 1, 2, 3, 4 embarazos muchas tendrán que acabar pasando por quirófano seguramente o pero sí o sea ver un fisio y exacto que te evalúe y que él te vaya diciendo pues mira empieza por aquí o no o todavía no estás preparada y que te vaya guiando muy bien pues tenía otra pero ya la hemos hablado mucho mujer que típica que quiere adelgazar algún tip extra pero esto que se vea en el programa completo porque ya lo hemos hecho y ahora tengo una última sorpresa que no te quería decir porque quiero que sea algo más esporádico y que lo vayamos comentando preguntas rápidas venga un mensaje que pondrías en una valla publicitaria relacionado con por lo que lo que tú quieras ahora quiero me gustaría que te te salieras un poco del papel de coach de PNI salgo de aquí lo que tú te salgas mensaje que pondría en una valla publicitaria en la entrada de aquí de Playa de Aro por ejemplo vive la vida todo vive la vida todo a a la a tu manera posible como sea posible y sé muy feliz vale este mismo mensaje este no un mensaje que pondrías pero en la puerta de entrada de tu casa donde entra tu familia amigos bienvenidos a todos vale me sirve si solo pudieras dar un consejo a Paula tu hija que supieras que va a seguir al 100% durante el resto de su vida cuál sería si tú crees en algo lucha y trabaja y besa por ello si sale bien genial y si sale mal aprende de la experiencia vale y el consejo que le darías a la Marta de 10 años hace 10 años no no de 10 años cuando tenía 10 años con 10 años que se consejo o mensaje frase lo que sea si pudieras tener un encuentro con esa niña que que se atreviera muchísimo más a hacer las cosas que le planteé la vida sin tanto análisis y sin tanto sin valorar tanto los pros y contras o sea que me lanzara más un poquito más y reflexión vale con 20 años Marta de 20 años con Marta de 20 años si quieres después me puedes cambiar la de mensaje de 10 con Marta de 20 años donde estaba primero Marta de 20 años Marta de 20 años estaba estudiando INEF yo trabajaba estudiaba y además vivía sola estaba en un momento muy bueno de mi vida era medio independiente económicamente porque trabajaba mis padres evidentemente tenían su apoyo pero estaba en en un momento en el que sentía pues no dependía de nadie tenía libertad estaba estudiando lo que quería trabajaba un buen año sí era un buen momento entonces que disfrute pues que que fuera muy consciente de y que valorara mucho el buen momento que estaba pasando quizás no siempre la vida va a ser igual voy a estar siempre estudiando trabajando o sea en este contexto en el que me sentía muy cómoda y la Marta de 30 la Marta de 30 ¿dónde estaba? la Marta de 30 ya había estaba trabajando también estaba felizmente trabajando y estaba la Marta de 30 estaba preocupada por el futuro o sea la de 20 también pero la de 30 estaba bueno pues si siempre voy a estar así un poco pues estaba en el punto de si me compro una vivienda no me compro una vivienda dónde me la compro como con los pasos que te marcan la sociedad que tenemos que estudiar trabajar comprarnos un piso luego nos tenemos que casar tener hijos y todo esto y entonces estaba un poco pues valorando cuál iba a ser el futuro porque no estaba con mi pareja actual ni pensaba tener hijos ni me imaginaba la situación en la que estoy ahora para nada por ejemplo en ese momento entonces bueno le diría que que fluyera también quizás un poco más a ver bien última sección de completa la frase esta es nueva la he inventado para esta entrevista y ahora me puedes decir también lo que tú lo que tú quieras todo ser humano debería todo ser humano debería tener la oportunidad de ser feliz vale sé que suena muy tópico pero es que es muy importante es que muchísima gente que es muy infeliz y que vive muy triste y que vive muy frustrada y que le pasan los años en la vida y sigue como allí y es algo en lo que me fijo sobre todo las mujeres que me llegan con 50-60 años que les preguntas por su vida y que han vivido en pena toda la vida y entonces a medida que pasan los años estoy como más focalizada pues en disfrutar más en exprimir más los momentos que al final es lo que lo que te lleva o sea que es un tópico pero que es importante ¿qué es para ti la felicidad? la felicidad es disfrutar de de lo que estás haciendo valorar lo que tienes no por lo que es sino por por lo que tienes por el hecho de ser de que lo que estás haciendo te aporta bienestar te aporta tranquilidad alegría paz te aporta sensaciones positivas y de lo que no porque evidentemente no vivimos en un mundo de rosas que se aprenda y que se relativice otra cosa que también me ha enseñado todo el tema de PNI y esta transformación personal es que las situaciones negativas muchas veces me dan risa es que me río o a veces cuando veo algo muy enfurruñado muy enfadado por algo me da la risa porque pienso madre mía yo también me he llegado a enfadar mucho por estas cosas pero digo mientras se tenga salud y podamos movernos y seamos esto lo vas viendo con la experiencia totalmente ¿no crees que la felicidad te das cuenta de que eras feliz en algún tiempo pasado porque es difícil decir hoy ahora mismo soy feliz es más fácil decir ostras cuando estaba no sé dónde era muy feliz igual en unos años dices hostia cuando estuve con Marta o ahora en un momento que ahora a lo mejor no me he sentido tan feliz a lo mejor a 10 años vista digo pues no estaba tan mal ahí sí sí claro la percepción va cambiando vale siguiente la salud es todo vale la masa muscular es casi todo casi todo vale la última no me quiero morir sin sin vivir muchas cosas nuevas es que me pillas en un momento ya lo has visto transformación sin experimentar y vivir y exprimir la vida al máximo vale que es eso nuevo algo que tengas ahora en mente que quieras experimentar no tengo nada en mente pero experiencias que vayan viniendo y lo quieres agarrar todo todo con cabeza evidentemente pero todo y disfrutar mucho de mis seres queridos de la gente que esté a mi lado de pues vivir plenamente y no que me digan mañana te tienes que morir y piense es que no hice esto porque no hice lo otro porque no o sea decir bueno lo he probado me he equivocado quizás me ha ido bien me ha ido peor pero pero he podido vivirlo que eso es una suerte totalmente yo creo que la PNI no solo te da un trabajo para ayudar a otras personas en cuanto a salud sino también en tu desarrollo personal por lo que la sensación que me ha dado escuchándote es una revolución y animo a todo el mundo a que lo escuche después ya cada uno pero es una revolución interna física y mental y la verdad que a mi personalmente pues me ha ayudado mucho muy bien donde te puede encontrar la gente para que eviche un poco tu perfil y estoy empezando a trabajar redes sociales aunque voy bastante atareada pero bueno tengo MartaGerzi 40 en redes sociales ahora mismo estoy tanto en Instagram como en TikTok pero bueno mi red principal es Instagram y ya veremos poco a poco como vamos evolucionando bueno de alguna manera que seguro que será bueno dejaremos los enlaces debajo de donde sea de Youtube Spotify donde sea para que puedan encontrar y por mi parte ya está o sea si tú quieres preguntarme algo a mí o algún último mensaje no tenía mucha curiosidad sobre tu impasse lo que te he preguntado antes en medio de la entrevista tenía curiosidad cuando me has dicho que estabas en este impasse a ver de dónde venías y hacia dónde ibas que porque del tema panadería al tema nutrición después o sea hacia dónde voy mi transición actual está siendo más desde asesorías uno a uno como imagino que estás tú ahora de hecho ya unos cuantos años ¿Has acabado nutrición o estás todavía estudiándola? No, no es que a ver yo estudié el grado superior de dietética después esto acabé en 2021 después me puse a trabajar en consulta presencial en mi pueblo después lo dejé y ¿Por qué? porque quería volver a salir del pueblo en el que estaba y en mi caso la consulta presencial veía que tenía más que aportar en otros sitios entonces decidí hacerlo todo online y me fui a Madrid a estudiar el máster en entrenamiento de nutrición vale y a la vez me puse a estudiar CAFIT o sea INEF pero en la privada vale entonces estuve en Madrid haciendo eso pues el máster o sea que vamos más o menos bueno yo no tengo ADE pero pero lo demás es muy parecido entonces eso en 2021-22 curso académico estuve haciendo tanto el máster como o 22-23 sí 22-23 máster fines de semana la CAFIT por las mañanas y buscándome la vida por las tardes haciendo asesorías personales y también viendo cómo me podía montar la historia en redes sociales y ahora estoy pues igual por las mañanas haciendo haciendo la carrera y por las tardes trabajando y estoy un poco en la transición esta de pasar de hacer asesorías personales uno a uno a más tipo alguna o sea tengo una academia donde pues hago algún programa pues programas formativos y demás al final la formación es lo que tira y mi intención igual digo eso y después no sale o sí pero o igual cuando sale ya esto ya ya ha salido es hacer un programa más o sea compacto de unos meses determinados para un tipo de perfil donde puedan haber tantos sesiones grabadas clases grabadas sesiones en directo y acompañamiento personal también pero no tanto de decir viene una persona y le haces tú el plan desde cero sino que es que viene un grupo de personas con una serie de formación grabada también sesiones en directo todas las semanas con un paso a paso por un objetivo concreto pues mejorar la salud en ese sentido para mejorar el físico el rendimiento y pues básicamente lo que tengo más en mente es encararlo a ciclistas porque es lo que yo más entiendo también y a partir de aquí pues que vayamos poco a poco de poner las bases de la correcta alimentación cuando dices vayamos claro conmigo y con las personas que entren en el programa me refiero no tengo equipo vale vale pensaba que a lo mejor no tenías la palabra con alguien de momento no bueno lo que sí que voy a hacer son sesiones con expertos que puedan venir a colaborar hacer alguna clase formativa eso sí pero no como equipo bueno sí que tengo equipo realmente el chico que me edita los vídeos y me ayuda también con los temas de YouTube pero solo en eso entonces eso me gustaría poder hacer eso que venga un grupo de personas y poder hacer que transiten por las fases en las que yo he pasado pues tener una buena alimentación para mejorar la salud desde la desinflamación y demás después pasar por una fase más cetogénica para aprender a hacer uso de las grasas que también es muy eficiente para el ciclismo pero también para el deporte de resistencia y después ya reintroducir todo tipo de carbohidratos o los que toquen para ya mejorar mucho más el rendimiento y que puedan tener lo mejor de los dos mundos tanto lo del ámbito más cetogénico como del ámbito más alto en carbohidratos sabiéndolo usar en los momentos que tema ciclismo ya te digo no descartes bichar Gerona porque está ya te digo está lleno de tiendas ciclistas cafeterías para ciclistas el centro son todo pisos de alquiler turístico llenos de ciclistas pero es exagerado y ahora ya te digo y Playa de Aro está empezando hoy no mucho pero a primera hora todos son grupos de exagerado te lo digo porque si aunque te vas que hacer algo online pero que céntrate en ciudades en los que este tema ciclista este ciclismo está en auge el tema ese de los programas sí que sería sería online aunque yo que sé pues hacer un evento pues tampoco lo descarto pero otra idea que tengo en mente y aquí lo suelto igual no sale después insisto no lo sé pero es hacer tipo fines de semana viernes jueves viernes sábado domingo de irnos a algún sitio algún hotel por ejemplo y hacer pues tres salidas en bici por las mañanas y por las tardes hacer pues algunas formaciones que aprender a hacer alguna receta o enseñarle hostia pues esta tarde vamos a salir a hacer grounding y te voy a contar porque es importante tomar el sol y ver el amanecer o sea que y a ver cómo descansas mejor esta noche y así que esta es otra otra idea que está que está en mente hacer como dos o tres días a modo a modo stage a modo de vamos a comprimir todo tanto y lo ponemos tanto en práctica como en formación y esto sí que me interesa más hacerlo para ciclistas porque es más el rollo que yo creo que puede bueno puede funcionar no y aparte que trabajas en un nicho que ahora es muy importante porque claro internet está petado y además yo lo que además me cabrea bastante está petado de profesionales súper pero está petado de mucha gente que se pone a divulgar en función de su experiencia de lo que lee en google hay muchos loros de instagram que consumen son consumidores y van agarrando mensajes y los sueltan yo digo yo no digo que esté mal porque yo en mis inicios pues más o menos lo hacía así también pero bueno después si te quieres dedicar a eso ayuda realmente a gente que esto sea tu negocio y profesionalizarlo pues tienes que crearte un poco tu forma de pensar tienes que estudiarte por tu cuenta de este del otro que yo he pecado de eso también de formarme mucho con una persona y después llegar un momento de decir tío pues es que estoy diciendo casi lo mismo que la otra persona y también es un trabajo pues que he tenido que pasar por eso pero bueno yo a eso animo que bueno no sé de hecho nos ven algún profesional de la salud también eso también mola que bueno que crearte tu discurso que vayas estudiando de varia gente leer varios libros hacer varios cursos y integrarlo todo en una propuesta que sea tuya y única o por lo menos esto es lo que creo que más me ha ayudado a mí sí sí totalmente y cuanto y también escuchar y leer sobre cosas con las que no estás de acuerdo también ayuda mucho en la otra cara cuando a lo mejor a mí me viene un médico de estos alopáticos y me dice que ¿sabes? que ¿medicina qué? ¿medicina qué? y le digo bueno cuéntame tú cómo piensas y también ayuda muchísimo porque bueno ves la cara de hecho te animo a que hagas una entrevista ahora que tienes a lo mejor el punto más de Uri y el mío que tú también estás aquí si cogieras un profesional podrías el otro día lo pensaba un profesional un médico que haya sido alopático y que luego se haya transicionado transicionado a lo integrativo ¿conoces alguno que puedas? no un médico así bueno si te viene no pero si me viniera alguno ¿sabes? decir ostras pues no estoy pensando pero pues yo era yo que sé de gestólogo normal y luego hice PNI lo que pasa es que yo por ejemplo en mi curso de PNI en mi máster hay un montón de médicos tendréis un grupo que pero un montón hay oncólogos hay pediatras entonces no sé si hay alguno me has dicho River's Express no sé si hay alguno de la zona que se prestaría a hacer ¿sabes? algo a la entrevista y esto también sería interesante sería una entrevista chula también va pues hacemos eso ¿me pasas algún? a ver si algún contacto yo con el tema de las redes lo que tengo que hacer es profesionalizarlo pero es que no sé cómo o sea estoy yo te voy a tener con eso ¿sabes? o sea porque yo veo que si te metes en redes te tienes que meter y tienes que hacerlo bien y cada vez más bien porque cada vez hay más competencia y entonces no sé si tengo que contactar con una agencia de marketing si solamente con una persona que edite si tiene que ser de aquí o puede ser de o sea estoy perdida en eso no perdida pero que llevo dándole vuelta y lo tengo ahí ahí aparcado mira yo en redes he hecho un cambio que creo que ha sido la clave tampoco es que me vaya por ahora o sea súper bien y que te diga que tenga millones de seguidores tampoco pero creo que mi cambio principal y más importante ha sido contratar a una persona que me editara los vídeos para yo comprometerme a hacer X piezas de contenidos cada semana entonces yo con él me he comprometido a la hora a la vez también con mi proyecto y decir vale voy a hacer un vídeo de YouTube grande a la semana y a partir de aquí él ya hace la edición y él también extrae un reel un vídeo corto de este vídeo para publicar en Instagram y esto es lo mínimo lo mínimo es eso ahora bien claro es una inversión obviamente tienes que ver pues como como lo gestionas pero ese compromiso que coges con otra persona te hace a la vez no descomprometerte contigo mismo no desconectar exactamente y después otra cosa que me ha ayudado muchísimo es hacer hacer un curso sobre contenido corto en Instagram para aprender un poco cómo hacer la estructura de los vídeos para que haya realmente un crecimiento entonces lo que me baso yo es hacer intentar hacer un buen gancho al principio contar tu película al final y después mandarles el mensaje de que te sigan de que te escriban de que tal no sé qué y eso creo que es una forma de que algo no van a funcionar todos pero igual funciona uno de cada 20 y de este pues igual tienes mil seguidores más o dos mil y de esta manera pues es la manera de ir creciendo poco a poco lo que pasa que también tienes que tener en cuenta que tú ya lo sabes ya lo tienes que es que no es un crecimiento por crecer sino que la gente que te siga darles o sea que todo esté estructurado con un CTA o sea yo mi objetivo con esto es que la agenda es llamada por ejemplo cuando tú ya pones en tu bio agenda llamada si quieres mejorar a partir de los 40 años si te sientes inflamado no sé qué o que te escriban o que tal y a partir de ahí claro es más fácil que se vaya generando negocio alrededor de las redes sociales no sé si te he ayudado o no no sí o sea que tengo que coger a alguien pasa que ya te llevo dándole vueltas si tiene que ser una persona si tengo una amiga que es cámara en TV3 ya te ayudaré pero yo digo no es que no necesito que me ayudes necesito lo que tú dices o sea alguien de decir me pongo en serio y me pongo pero ando ahí porque ya con lo que hago a mí me escribe mucha gente con lo que hago y pienso o sea si lo profesionalizara un poco más y lo hiciera un poco más con cara y ojos pues quizás aún sería lo que pasa es que llega un momento que no puedes abarcar a más gente entonces es cuando tienes que empezar a hacer crecer equipo a coger otra persona a derivar porque llega un momento que hubo una época que no me colapsé pero casi claro que no llegas pero que no hice nada o sea no hice nada en redes es mucha gente que me dice llevo un año siguiéndote y yo pienso si tengo que tardar un año en convencer a la gente me voy a morir pero bueno o llevo meses viéndote o veo no sé qué pero un año no es tanto a mí me pasa igual o gente que te compra ahora y digo y dice hostia si yo llevo siguiéndote desde el principio o desde hace tanto con lo cual redes sociales creo que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo pero claro es a largo plazo sí y luego nunca se sabe o te esfuerzas mucho y tampoco sale no 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 obviamente y tienes que tener tantas cosas en cuenta tienes que aprender a hablar a cámara tienes que tener un poco de aire para que la gente te entienda lo que dices salir un poco de tu mundo de jerga profesional y saber aterrizarlo o sea bueno es un mundo todo eso pero bueno la entrevista bien ¿no? sí ¿no? bien ¿algún último mensaje que quieras y tenés? no no porque yo creo que hemos hablado casi todo ¿no? sí de todo hemos estado vamos me mandan mensajes de que tengo que pagar multas esto es fake sí a mí también y que pues ayer casi entro ¿eh? porque digo ¿qué dices? y dice además fue justo después de que me parara de que me parara la policía hostia y dije casualidad o sea ¿cómo? ¿por qué? y claro igual a mí me llegó una ayer por la noche y otra esta mañana y digo y entonces busqué también busqué estafa y porque bueno vi que era una estafa pero digo yo que sé que no haya sido Iván con el coche o lo que sea nada Marta muchas gracias nos despedimos de la gente que parece que ya ya estamos hablando gracias por escucharnos suscribiros al canal seguir al canal al canal de de Instagram de Marta y nada nos vemos en el siguiente chao ahora sí ahora sí no nos han echado ni nada muy mal en este hotel nada que ver con el otro que me han echado pues el siguiente vídeo la siguiente vez volvemos aquí entonces que el sábado vienes aquí espera que paro de grabar jajaja